Pues sí, compa. Esa chola es una rampa. ¡Te voy a mar, hijo de puta! ¡Te voy a mar! ¡Boludo! ¡No seré un boludo, huevón! ¡Esa mujer te va a ellerar! ¡No! ¡No, huevón! Y puedo volver a la… ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, což! ¡Gracias! 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 todo bien fasto Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistola. Mit dem Nachschub können wir uns wohlwollend von den Rebellen verdienen. Der Kommandante transportiert einen Santa Blanca gefangenen per Konvoi. Wenn wir ihn befreien können, wird der Elbkommandante in Nullkommanichts in die Pfanne hauen. Bommel hat Fahrzeuge. Warum bitten wir die Rebellen darum? Hallo! Du willst einen kleinen, wirklichen Schinken? Gib mir meine Nummer. Ich schenk sie mir mit dem Lenker zurück. Es ist die, die du bist der Brau mit dir. Ich bin in die Pfanne. Es ist Radio Santa Marta. Hallo, Armand. Mein Name ist Rudolf und Jag. Viele von euch kennen mich. Und ich nenne viele von euch wie Samikos. Einige Vertrauten haben mir eure Sorgen bei Zürich mit des Kantens geschehen. Sorgen die viele von euch teilen. Ich respektiere die Erdbrüder Nuestra. Pachamapp, genau wie ihr mein ganzes Leben. Ich habe meine Kinder. Respekt. Pachamapp ist in harmonie mit dem Cosmos Land. Und daher freue ich mich, dass unser Land mit Santa Blanca arbeiten. Das ist nicht die säkulare Industrialisierung, die die Grecos und die CIA haben. Die mexikanische Organisation, diese lateinamerikanische Organisation, glaubt nicht, dass Menschen die Erde schützen das Land. Sie glauben, dass wir mit der richtigen Verwaltung einen Weg finden können, aber das ist nicht die Vögel. Das ist nur ein Problem, dass wir mit der nächsten Generationen hinterlassen. Ich bin die Welt. Wir haben die Welt. Ich bin die Welt. Jetzt, die Welt. Das ist das Geräusche, das wir mit der nächsten Generationen hinterlassen. Ein Problem. Das ist nicht die Welt. Das ist nicht die Welt. ¡Gracias! 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 Schafschütze, oben auf dem Turm. Bombenartfahrzeuge, warum bitten wir die Rebellen darum? Ich mach das, ich fahre. 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 ¡Suscríbete al canal! Was willst du denn, dass ich sage? Sag deinem Butchon, shit, sag's jedem, dass El-Kommandante abspringen will. Er sucht einen Weg, dem Kartell in den Rücken zu fallen. Was immer du willst, ich gehe. Alle Aufgaben erledigt, wir sind hier fertig. Er sucht einen Weg, dem Kartell in Rücken zu fallen. Er sucht einen Weg, dem Kartell in Rücken zu fallen. Er sucht einen Weg, dem Kartell in Rücken zu fallen. Bomen hat Fahrzeuge, warum bitten wir die Rebellen darum? Er sucht einen Weg, dem Kartell in Rücken zu fallen. Er sucht einen Weg, die Herr, die ich bereit bin. Erと, wenn. Er schtゲ ist, dieser Weg mit den Rücken zu fallen. ¡Gracias! Ich will wissen, wer das Arschloch ist, wenn Sie ihn haben. Laden Sie ein Bild von L-Kommandante hoch, damit ich ihn identifizieren kann. Geht klar. Wir richten ihn extra hübsch für Sie her. Geht klar. 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 A todas las unidades, comiencen el ataque Habe el comandante gesichtet, schalten wir den Wichser aus Alles klar Noch ein Ziel, mach 10 Schätze, er war nicht so hart, wie er dachte Weg mit der Maske, damit Bauman ihr Foto kriegt Mal sehen, wer du wirklich bist Schalten wir den Wichser aus 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 ¡Vamos! Las mejores camisas, los espectaculares bajos piteados, las exclusivas botas de piel y las chamarras que usan los jefes de jefes de la plebe. Ven a plebes fashion y vístete. ¡Alo, jefe! ¿Cuánto Mörserfeuer has tu amado? ¡A todas las unidades, comiencen el ataque! Los enemigos siguen cerca. Hey, ein paar Rebellen wollen uns helfen. ¡Aquí está nuestro enemigo! Ninguna señal del enemigo en su última posición conocida. Comenzando una nueva búsqueda. ¡Siguen en nuestro perímetro! ¡No sé mi... Si, salva. Yo sé que está aquí. Mal sehen, was diese Rebellen Mörser ausrichten. Tan, ¿wo es entonces? ¡Gracias! 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 Miguel de los Monteros. Sein Vater ist Verteidigungsminister in La Paz. Sieht aus, als hätten Sie Miguel mit einem Geheimauftrag nach Media Luna geschickt, um Bolivians Kokainhandel zu übernehmen. Sieht aus, als hätten wir allen den Spaß verdorben. Die großen Jungs in La Paz werden nicht glücklich über uns sein. Hier sind Details zu einem Kartellversorgungsheli beladen und startklar. Klingt wie etwas, dass den Rebellen gerade recht käme. Sieht aus, als hätten Sie den Rebellen nicht glücklich über die Schmerzen, um 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 die Schmerzen. Geil. Das kann ich gebrauchen. Los geht's. 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 Gracias por ver el video 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 Hola caballeros y 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